que alegría nuevamente poder dirigir en esta semana cuarta de septiembre este mensaje que puede llegar a cada uno de ustedes para transformar sus vidas mi nombre es sergio calle y tengo el gusto de servir en la compañía en norsan como el capellán para eso te quiero decir que usted también presta un gran servicio para nosotros y el mensaje de esta semana es precisamente el valor del servicio en nuestra compañía como valor el servicio habla mucho de nosotros y también de la compañía todo lo que tú estás realizando aunque parezca que no es grande lo es para nosotros el pequeña labor que tú haces bien sea dentro de bodega en un escritorio fuera de él en carpintería en electricidad en arreglar computadores en vender en comprar en como recobrar cualquier área que te estés desempeñando es un servicio pero tienes que llevarlo y hacerlo con pasión para que produzca una excelencia y ese servicio cuando lo haces con agrado teniendo presente que no estás simplemente trabajando sino que estás disfrutando entonces se va a convertir en un gran valor que va a ser de gran cosa admirable por eso este valor del servicio es toda aquella acción que tú hagas para permitir transformar algo o alguien en este caso tu servicio transforma tú tú en con tus manos vas a transformar lo que estás haciendo y vas a ayudar a que también ese servicio las personas sientan gran admiración también te quiero decir que en el valor de este servicio la palabra de Dios nos invita a que hay que servir a Dios y no al dinero porque nadie puede servir a dos señores a quien estás sirviendo tú en este momento consagraste es tu vida a Dios o las consagrado al dinero al trabajo a las posesiones al aparentar al querer lucir al querer querer mostrar lo mejor de las cosas eso no lo llevo no nos lo vamos a llevar eso y eso se va a quedar aquí por lo tanto si te preocupas más por encontrarse con Dios y servirle a él todas las demás cosas las vas a obtener y van a tener sentido porque las vas a mirar como un medio no como un fin porque cuando entonces utilizas ese dinero o el lujo o el deporte lo que tengas como el como si fuera un fin no como un medio entonces lo estás convirtiendo en Dios y por eso es que desfiguramos las cosas podemos nos gastamos la vida tratando de conseguir mucho dinero para aparentar y poder usarlo en contra de lo demás y muchas naciones hacen con el dinero para crear armas de destrucción masiva pero no aquel que transforma y convierte su vida en Dios sabe que el servicio es prioritario y sabe que todo lo que está haciendo es para su gloria y su alabanza por eso con el servicio nosotros honramos a Dios te deseo para ti y toda tu familia muchas bendiciones y aunque tú no creas en Dios también puedes utilizar tus tienes tu talento y todo lo que eres para el servicio y precisamente tú la edificación de una mejor sociedad una mejor compañía estoy siempre a la disposición al servicio si quieres compartir conmigo muchas cosas que te pueden ayudar que necesites cuenta conmigo como en este servicio que estamos prestando gratuito y confidencial